¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos a una fiesta con Rita y su novio. Pues las exigencias están condenadas a penar aquí a lo más verde. Pues no tenemos que hacer todo juntos. Pues chingó conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, güey, ¿sí vamos a las tecoy? Otra vez